Hola amigos, espero que estén súper bien, les saluda Miguel Recalde en este vídeo vamos a ver cómo un alumno puede completar una tarea tipo cuestionario dentro de un curso de Google Classroom, para ello el alumno tiene que estar dentro de su curso de Google Classroom, puede observar acá que existe una prueba unidad 1 que puede tomar, también puede observar acá la prueba y acá está el cuestionario de la unidad 1, entonces el alumno tiene que ingresar dentro del cuestionario para poder tomar dicha prueba en este momento le está redireccionando el cuestionario que está dentro del drive de nuestro curso, el alumno tiene que poner en este caso, tiene que poner su nombre ok, es obligatorio, fíjense que el asterisco en este caso me indica que es obligatorio mi número de cédula mi número de cédula ficticia, en este caso le doy en siguiente, fíjense que acá está la barra de progreso paso a la siguiente página, sí, y acá está el cuestionario, me indica que esto es obligatorio Google Classroom, permite realizar trabajos colaborativos, sí, también permite realizar trabajos individuales las acciones pueden realizar en la pestaña personas son, en este caso un docente puede realizar puede enviar un correo electrónico, puede quitar a un alumno y puede silenciar a un alumno Google Classroom en este caso permite añadir materiales a un curso, estos materiales pueden ser de diferentes formatos puede ser de presentación, puede ser un documento, puede ser una hoja de cálculo, puede ser un dibujo puede ser un formulario, pero que material no se puede crear directamente y es un material de tipo documento PDF una vez que tenga listo acá, le doy en enviar, sí y en este caso el alumno ya puede ver la puntuación obtenida en su prueba ¿por qué? porque estuvo en este caso configurado así el cuestionario saqué 30 de 30, ahí están las respuestas correctas si la respuesta estaba incorrecta me lo iba a marcar en rojo bien, una vez que el alumno termine acá, entonces tiene que volver al curso y en este caso ya va a encontrar que la tarea ha sido entregada y que en este caso el alumno ya terminó su tarea bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder completar su cuestionario en Google Classroom nos vemos en el próximo video, hasta luego